Ya llevo 15 años dentro de la institución policial. Vengo a elaborar la dirección de antinarcóticos por un periodo más o menos de 11 años. Posteriormente trabajé en la dirección de carabineros y seguridad rural, en los grupos especiales de lucha contra el narcotráfico y lucha contra la minería ilegal. Posteriormente estuve trabajando en el departamento vecino del Quindío, donde me desempeñé de igual forma como comandante del tercer distrito y ahora aportando mis conocimientos y mi experiencia institucional aquí en el departamento del Valle del Cauca. Necesitamos afianzar las relaciones entre policía y comunidad. Somos conscientes de que tenemos un trabajo en conjunto, mancomunado, con las personas civiles que integran nuestro distrito, de nuestros ocho municipios, de nuestros ocho corregimientos, vamos a tener una seguridad afianzada, dando cumplimiento al trabajo institucional, presidencial, por parte de las autoridades político-administrativas y de policía que buscan es mancomunar el servicio en la seguridad ciudadana que debe existir aquí en nuestro distrito. El comando del cuarto distrito, la oficina está a puertas abiertas. Queremos ser un policía cercano a ustedes. Queremos estar las 24 horas del día, los 7 días a la semana, brindándole un servicio de policía eficiente y oportuno. Ustedes son los veedores de que nuestra policía trabaje como debe trabajar y con el apoyo de ustedes vamos a hacer un trabajo muy bueno y en equipo para seguir combatiendo la criminalidad y estar un paso adelante de los bandidos, de los delincuentes que quieren afectar la seguridad ciudadana de este nuestro cuarto distrito.